¡La visita! ¡La visita! ¡Silencio, por favor! ¡Ha llegado la visita! Se va a sentar acá Rico perfume Perdón, comenté una incidencia No puedo dar ningún tipo de información Pregunte Georgina ¿Sos mujer? No ¿Sos varón? Si la visita me quiere decir algo Yo lo pongo en la pizarra ¿Trabajás en el mundo del espectáculo? Sí ¿Te conocemos hace más de 10 años? Sí ¿Estás trabajando actualmente en televisión? No No ¿Te casaste alguna vez? Sí ¿Y escarmentaste o te casaste más de una vez? ¿Cuál es la pregunta? Si se casó más de una vez Sí ¿Actualmente estás en pareja? No ¿Sos actor? Sí ¿Y estás ahora grabando algún programa? Sí ¿Y este programa se va a ver en horario nocturno? Sí ¿Muy pronto? Sí Conocemos Ahí empezó a revisar el elenco, Fierita Además de actor ¿Alguna vez cumpliste Año? ¿Con un cargo público? Sí Mirá, es el mentalismo, ¿eh? Ahora, había un elenco de 40 actores Y bueno, justo ese vas a preguntar Porque yo, como todo el mundo sabe, no sabemos nada Pero no sé por qué A ver, ¿y... ¿Alguna vez actuaste una obra de teatro escrita por Sacheri? ¿Por Eduardo Sacheri? Sí No, esta ayuda a Georgina no sabés con lo bien que le vino ¿Y participaste en alguna película que forme parte de la historia del cine argentino? Sí ¿En más de una? Yo voy a anotar una, pero podría anotar muchas Ok Voy a pasar Pasá Georgina ¿Sos joven? Bueno, definamos joven, tampoco hay que ser agresivo, che Claro, ¿con respecto a quién? ¿Sos joven y tú joven? No sé, 30, 40 ¿Pero qué estás haciendo un casting vos? ¿Cómo es el tema? No, pregunta Hacé una pregunta más puntual Eh... ¿Tenés más de 30? Sí Bien Eh... ¿Trabajaste en una novela anterior? Sí, en una novela trabajó, sí Eh... ¿Que fue exitosa? ¿El año pasado? No Trabajó en novelas, pero no justo el año pasado Pía ¿Te pudimos ver en cine más de una vez? Sí ¿Hiciste más de dos obras de teatro? Sí ¿Dentro de muy poco te vamos a poder ver en este canal? Sí ¿Escribiste un libro? Todavía no Ya tiene la lapicera, le falta el papel A ver, esta pregunta me va a ayudar a mí Tal vez no a Georgina, pero después Eh... ¿Sos conocido por lo expresivo que te pones cuando estás de mal humor? Sí ¿Tenés un apellido italiano? Sí ¿Tenés ojos claros? Sí ¿Tenés 500 pesos? No, en este momento no Bueno ¿Trabajaste en alguna película que haya ganado un Oscar? No No Georgina ¿Sos casado? Otra vez, ya hablamos de tema Perdón, entonces Eh... ¿Sos morocho? No ¿Trabajaste en el exterior? Sí Eh... a ver, ¿tuvo casado? ¿Tenés hijos? Sí ¿Usás anteojos para ver? Y no, para escuchar no lo va a usar No, de sol ¿Para eso el anteojo de sol? No, o sea que es cómodo ponérselo de audífono al anteojo porque te aumenta la audición Sol Sí Julián Y se me lo que preguntás A ver, a ver ¿Tenés más pelo que Julián? No, estamos ahí Así, a primera expresión, ¿no? Qué feo Estamos ahí No, no hay... Eh... ¿Trabajaste en una película políticamente incorrecta para la dictadura que se llamaba Gente en Buenos Aires? Sí Por fin ¿Por fin qué? No, no, después te voy a comentar Eh... porque hay amigos que dudan de la existencia de esa película, pero es otro tema ¿Qué otra cosa te voy a preguntar? Eh... un famosísimo actor argentino, famoso por su habilidad para hacer reír y llorar en la misma película Que tenía el mismo nombre de pila que vos ¿En qué? ¿En esa película? No, no, en esa película Nombre de pila El nombre de pila de ese actor era el mismo Sí, sí, no entendíamos la pregunta, sí Bien Eso tan inteligente que no entendíamos Pero le voy a dar una ayuda a Sorcina No era ni ni Marshall el actor del que yo hablaba Paso A ver... Eh... Hay unas remeras que se han hecho con una frase que vos decís en una película No las... no sabe Bueno, yo se la voy a decir a ver si esta frase es... Alguna vez lo hemos conversado, este tema Puede que alguna vez te escuchamos decir tres empanadas Tenían tres empanadas con una empanada en la mano Sí, esperá la carroza Sí Prometieron que le iban a mandar esas remeras Todavía no las han mandado una al señor Le iban a mandar Bueno, escúcheme una cosa Entonces, tres empanadas, sí Eh... En televisión, ¿te vimos alguna vez trabajar con Ricardo Darín? Sí Y en cine Eh... De esta película que hablábamos también antes Podemos haberte visto En esta misma película que yo estoy hablando Es Esperando la carroza Sí Ah... ¿Te vimos en Made in Lanús? ¿Mucho tiempo? Sí Ok Y Chante ha hablado de un cargo público puntualmente Fuiste elegido por la gente Sí Para el cargo público Ok Paso Georgina, una cada uno y arriesgamos ¿Tuviste algún puñado? Sí, muy bien Puede contestar con su propia voz, sí o no Sí Pía ¿Vas a trabajar con Fabián Bena? Sí Eh, refiriéndonos a tu apellido Si se habla del talento actoral Podríamos decir que... ¡No, no se emocione! ¡Se emociona, se emociona! Gallardo Firbón Nacional Que tengo otro que el de Subalquilo Que quiere preguntar también Que voy adentro a mí Eh... Podríamos decir que ni Brando Tenía el talento que tenés vos Sí ¿Y alguna vez estuvimos con Patricio Contreras Hacer un Buscavidas? Sí ¡Sí! Georgina ¿Quién es la visita del día a la fecha? Luis Brandoni ¡Sí! El señor actor Luis Brandoni El señor Luis Brandoni Que ha trabajado en innumerable cantidad De películas, de obras, de teatro Ha hecho de todo Y está estrenando el miércoles Caín y Abel Acá por la pantalla de Telefez No se lo pierdan Porque es un gran debut para la pantalla ¿Cómo se vive con tu experiencia un debut? Ay, ya Con un poco menos de nervios que en el teatro Menos, pero con nervios Un poquito menos Pero los nervios te los llevas igual Jesús, por favor Bueno, le pregunté en el medio de los aplausos ¿Cómo se vivía el estreno de Caín y Abel? Una persona que tiene tanta experiencia Que ha estrenado cine, teatro, de todo Con ese estreno de Caín y Abel Y siempre es una incógnita Siempre te da un poco de nervios Lo único Los nervios los tenés en tu casa No como en el teatro Que los tenés en el escenario Los llevas con vos Y no te podés liberar de ellos Pero vamos a ver La expectativa es la misma Uno prefiere no pensar cuánta gente nos va a mirar Porque entonces te morirá en un infarto Obviamente Y entonces dejás que las cosas ocurran Bueno, una pregunta que es una intriga mía La televisión de ahora Comparada con la televisión de hace algunos años De Busca Vida, por ejemplo Es muy distinta Ha cambiado mucho Mucho Todo El nivel actoral La técnica Cómo se ensaya Cómo, o sea Yo me acuerdo de cuando era muy chiquito Antes se ensayaba Ahora no ¿Ahora no se ensaya? No, no, prácticamente Antes se pasaba letra ¿O no? Sí, pero se ensayaba Se ensayaba Había sala de ensayo Ahora se ensaya menos Bueno, todos los actores a partir de ahora Van a ensayar 22 horas Antes de grabar las escenas Bueno, ojalá que vaya muy bien Caín y Abel Ojalá Gracias por venir Estamos con mucha expectativa Te agradezco mucho Tenemos regalitos Mucho la invitación Este reloj Swiss Military Hermoso Divino Deportivo y de alta gama Una orden de práctica Para que se compren lo que quieran Para ustedes Para la familia Para las nietas Para la familia Para las nietas Este lugar hermoso Península Valdez, Argentina Para ver las ballenas Que es un lugar increíble Así que todos estos regalos Son para el señor Muchas gracias Y para el participante Que estuvo muy bien Se ha ganado un viaje Otorado por la provincia de Córdoba Para ir a Córdoba, Georgina Nuestro país es hermoso Y todo el mundo tiene que recorrerlo Muy bien Gracias, Beto Gracias, querido Muchas gracias Desde el Mississippi Vení a bisque E Оrly 6 10 14 14 16 19